Bueno, las vías principales estamos en un 80%, las calles más transitadas de las vías principales, 80% de lo que se viene interviniendo y lo que ya estaban con un estándar mayor, que estaban en buen estado. Lo que sí, también estamos creo que con el 60-70% de lo que se dañó por el proyecto ferrocarril central y demás. Seguimos trabajando porque después de esto vamos a ir sobre el plan de las calles que estuvieron bajo agua, con la creciente, el barrio hacia La Calera, el Tomás González, y hacia el barrio San Cono. Vamos a hacer una mejora de estándar para también aprovechar la oportunidad de todo el daño que se generó ahí, poner una recuperación y una mejora. Y en ese sentido venimos trabajando fuertemente. Ahora creo que fue la calle 19 de junio, aquí en el Prado Español también hay un fuerte trabajo. Así que por ahí van a estar las intervenciones principales en esta temporada que empieza en esta primavera y verano. El tiempo va a acompañar. Y en este caso puntualmente lo que se está interviniendo, ¿se está interviniendo con distintos materiales? ¿Se está interviniendo todo de la misma manera? ¿Hormigonado, pavimentación? Hay tres soluciones en paralelo. Una es la trama tradicional urbana de hormigón, el casco céntrico. Se están recuperando los baches de hormigón y en alguna instancia hemos generado una prueba, como fue la calle Gallinal, que tuvimos problemas por el aplazamiento de la terminada de ejecución, que ya quedó finalizada y vamos a evaluar el comportamiento, como también la calle Sierra, que está sobre hormigón. Después tenemos carpetas asfálticas sobre tratamientos bituminosos viejos, que le mejoramos el estándar. Y luego tenemos dentro de los barrios la recuperación de tratamientos bituminosos con el propio riego bituminoso. Y, por supuesto, en el interior tenemos el 100% bitumen desplegado a lo largo y ancho del demómetro. ¿Cómo viene eso? Eso viene con un gran avance. Ahora están en Fraymarco. Inauguramos en Nicopérez. ¿Llega? Sí, la idea es llegar, por supuesto, y esperemos que sí.